El koala es uno de los animales más queridos de Australia. Con sus grandes y peludas orejas y un botón negro por nariz, es adorado por todos. A pesar de su belleza, se considera a los koalas animales perezosos y de limitada inteligencia. Pero si miramos más allá de las apariencias, descubriremos que es mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista. Comunicación, conflictos e incluso engaños se suceden en la, por lo general, vida secreta de una colonia de koalas. Su mundo, cada vez más fragmentado a causa de la presión urbana, es ahora una sociedad amenazada. Hace 200 años, millones de koalas vivían en los bosques australianos de eucaliptos. Se calcula que actualmente quedan unos 50.000 koalas viviendo en libertad. Es una guerra territorial y los koalas la están perdiendo. Cuando entramos en su territorio nos preguntamos, ¿podrán los koalas seguir viviendo su lenta y parsimoniosa vida en un mundo trepidante? Los koalas, una vida lenta en un mundo acelerado. Brisbane es una ciudad en rápida expansión. Es el hogar de dos millones de habitantes a los que cada semana se suman mil personas más. Pero en las afueras de esta ciudad subtropical se encuentran algunos de los mejores bosques de eucaliptos de Austrania. Un refugio para numerosas especies animales. Aquí los humanos son recién llegados y conviten con los animales por el mismo territorio. Una típica mañana de julio en Brisbane, los vecinos se ocupan de sus asuntos cotidianos. Pero estos vecinos ignoran que un testigo silencioso comparte su barrio. Una hembra koala también ha convertido este barrio en su hogar. Esta es la frontera en la que chocan el mundo de los humanos y el del koala. En el interior de estos pequeños bosques urbanos, la sociedad koala vive un auténtico drama. Para esta hembra del suburbio, las atenciones del sexo opuesto pueden llegar a ser agotadoras, porque solo buscan una cosa, sexo. La hembra no está interesada y hace todo lo que puede por librarse del joven azbenedizo. Cuando el macho alfa la ve tonteando con un rival, comienzan los problemas. Con sus 10 kilos de peso, el fornido macho alfa es el koala más fuerte de la colonia. Ha alcanzado su posición a base de pura fuerza bruta. Y ha llegado el momento de imponer sus músculos. Se asegura de poner al macho rival en su sitio. Se asegura de poner al macho rival en su sitio. Al afirmar su hegemonía, conserva el derecho a aparearse con esta hembra. El perdedor se retira fuera del territorio del macho alfa, pero este dominio puede cambiar rápidamente. El que hoy es el macho dominante puede ser vencido mañana. La calma vuelve a la colonia y los koalas regresan a su tarea de recolectar hojas de eucalipto. Estas hojas son altamente tóxicas. Antaño se pensaba que esta nociva dieta asumía a los koalas en un estado de ebriedad y alucinaciones en lo más alto de los árboles debido a sus componentes tóxicos. Pero el aletargamiento es una solución adaptativa para ahorrar energía como consecuencia de su pobre dieta. Masticar una hoja implica mucho trabajo y los koalas tienen que comer cuatro horas al día para conseguir las calorías que necesitan. Digerir las hojas de una de estas sesiones puede durar más de cuatro días. Y esta hembra debe comer por dos. Acurrucada en su bolsa hay una cría de seis meses que de vez en cuando se aventura al exterior. El pequeño ha pasado los últimos seis meses amamantándose en el interior de la bolsa de su progenitora. Pero ahora se alimenta de las heces de la madre, ya que estas contienen una especie de papilla que le proporciona la bacteria que necesita para poder digerir las duras hojas de eucalipto. La cría está impaciente por explorar su nuevo mundo. Se comunica con su madre con gritos y murmullos. No se separará de ella hasta cumplir un año. Para entonces ya conocerá las costumbres de la sociedad koala y será lo suficientemente astuto como para desplazarse por los suburbios. Pero de momento debe contentarse con seguir junto a su madre. Un equipo de biólogos de la Universidad Griffith lleva dos años estudiando los movimientos de los koalas en este bosque de Petrie, un barrio de Brisbane. Catherine Dexter y David Black intentan comprender la dinámica social de una colonia de koalas rodeada por urbanizaciones. Cada semana localizamos a los animales para intentar comprender lo lejos que se desplazan y cómo interactúan entre ellos. Para ello necesitamos capturar más koalas y ponerles collares que nos permitan seguir sus movimientos. Vale, creo que lo hemos encontrado. Voy a coger el navegador. Sí, compruébalo. ¿Puedes confirmarme algunos detalles? Sí. Bien, ¿ves sus patas traseras? Sí, está bien. Bien, estupendo. ¿Ves su pelaje? Sí, parece que está todo bien, sus ojos están bien, es un koala muy activo. El siguiente paso es capturar al koala para incluirlo en su estudio. Para ello recurren a un equipo de expertos cazadores. Usan una pértiga para obligar al koala a bajar del árbol. Sí, yo lo bajo y te lo paso. ¿Ya ha bajado? Estupendo. Bien, bien hecho, buen trabajo. Espera, pónselo en la cabeza. Tápale la cabeza. Buen trabajo, Dave. Bien hecho. Buen trabajo bajándole de esa rama. Bien, buen trabajo. En primer lugar, le hacemos un reconocimiento médico a todos los koalas del proyecto, que ahora son 70. Le ponemos al animal un sedante suave y cuando se duerme, le colocamos un collar nuevo. Cuando los capturamos, les colocamos un collar VHF o un collar GPS para poder seguirlos. Así se actualizan los datos cada cuatro horas y disponemos de información acerca de sus movimientos sin tener que hacer un seguimiento diario. Una de las cosas más divertidas del proyecto es ponerle nombre a los koalas. Normalmente les ponemos nombres de estrellas de rock o de estrellas de cine. A este koala le han llamado Hendrix, en honor al legendario guitarrista. Una vez colocado el collar, lo soltamos en el mismo árbol en el que lo encontramos. Los datos, una vez descargados, nos dan información acerca de los lugares en los que ha estado el animal en los últimos cuatro meses. Buena suerte, amigo. Para mí es muy gratificante trabajar en este proyecto, porque servirá para mitigar el impacto negativo de las carreteras sobre los koalas. Llega septiembre y el cambio se respira en el aire. Es el comienzo de la época de cría y el macho alfa está inquieto. Sus niveles de testosterona están aumentando y él no se separa de la hembra. El macho rival se mantiene a distancia porque no quiere otra pelea. Pero abajo hay movimiento. Un forastero ha entrado en la colonia y el macho alfa decide ir a investigar. El intruso es un macho joven de cuatro años, un vagabundo que abandonó su colonia para probar suerte con las hembras en otra parte. Pero aquí no es bienvenido. Cuando hay un conflicto, los koalas hablan entre ellos para evitar el enfrentamiento. El macho alfa reacciona ante la llegada del macho viajero con rugidos guturales. Es su forma de decir, yo soy el jefe, fuera de mi territorio. Y el intruso le contesta, sí, obligame. Pero el macho alfa no cede ni un ápice y ruge aún más fuerte. Aunque es tan pequeño como un gato, suena como si fuera tan grande como un león. La táctica de intimidación parece haber funcionado. El viajero decide seguir su camino. Pero hay más de un macho en esta colonia. Los dos inician una forma diferente de comunicación. Primero el viajero marca el árbol con su olor, esperando intimidar así a otros machos y atraer a las hembras. Los machos adultos tienen una glándula en el pecho que desprende el olor que usan para marcar su territorio. El macho residente responde a su vez, volviendo a marcar su territorio. Cuando el joven viajero capta el olor del macho residente, comprende que la retirada es probablemente la mejor idea. Pero no se rinde tan fácilmente. Y al caer la noche sobre el bosque, el viajero aguarda su momento y se prepara para lanzar un ataque sorpresa. Protegido por la oscuridad, el macho viajero regresa a la colonia para retar al macho alfa a un duelo. El macho alfa empuja al intruso hasta el extremo de la rama. Lejos de su imagen de adorable peluche, el macho alfa se torna feroz y ataca a su oponente. El 96% de estos enfrentamientos entre machos finalizan con la retirada de ambos contendientes, pero no en esta ocasión. Al intruso no le queda otra opción que retroceder hasta el extremo de la rama y aceptar que ha perdido la batalla. El macho alfa anuncia su victoria con un potente rugido. Quiere que todos los koalas de la colonia sepan que él sigue siendo el rey. Batallas similares por el dominio territorial se libran en los bosquecillos de los suburbios de Queensland. El lenguaje de los koalas era un misterio hasta que dos biólogos de la Universidad de Queensland investigaron en profundidad su significado. Para descifrar el código de comunicación de los koalas, los doctores Bill Ellis y Sean Fitzgibbon llevaron a cabo un experimento poco corriente. El sistema social del koala parece ser mucho más complejo de lo que se pensaba con anterioridad. La pregunta crucial es, ¿para qué rugen los koalas? ¿Anuncian así su presencia? ¿Intentan ahuyentar a otros machos? ¿Cuál es exactamente la función del rugido del koala? Sí, tenemos uno, Bill, ahí arriba. Hemos venido a este preciso lugar porque hemos oído un rugido. Grabar los rugidos individuales parecía la mejor herramienta para poder estudiar las reacciones de otros koalas al reproducirlos. Para este experimento, un biólogo británico especialista en señales acústicas, el doctor Ben Chalton acompaña a Bill y a Sean. La idea es reproducir ante una hembra los sonidos guturales de los machos koala y comparar sus reacciones ante cada uno de ellos. El primer sonido reproducido es el rugido de un koala macho pequeño. Vamos a reproducir el sonido número uno, el de un macho pequeño. La hembra vuelve su cabeza, una buena respuesta por lo que respecta a los científicos. A continuación, reproducen el rugido de un macho grande para ver qué respuesta provoca. Vaya, parece impresionada. Es como si quisiera conocer un poco mejor al dueño de este rugido. Este experimento demuestra que las hembras koala calculan las características del macho a partir de su rugido. Es una respuesta muy fuerte. Estamos casi seguros de que el rugido es un sello personal de cada macho. Hay características en el rugido que indican su tamaño. Por eso creemos que, probablemente, las hembras podrían seleccionar a los machos más grandes simplemente por su rugido. Pero la serenata amorosa se termina cuando aparece un perro. El instinto de supervivencia es más importante que la curiosidad y el romance. Los koalas viven casi exclusivamente a lo largo de la costa este australiana. Hace 200 años, el hábitat del koala era muy extenso, pero hoy está tan fragmentado que los koalas sobreviven en pequeñas zonas aisladas. Solo unos pocos sobreviven en los suburbios de Melbourne y Sydney. Brisbane es la última gran ciudad donde aún abundan. Muy poca gente lo sabe, pero en las últimas décadas los bosques de Queensland han desaparecido a un ritmo similar al de los bosques del Amazonas. Tres cuartas partes del hábitat del koala en el sudeste de Queensland se han perdido debido a la agricultura y la urbanización. En tan solo una década el número de koalas aquí se ha reducido en dos tercios. De nuevo en camino el macho viajero busca un nuevo hogar. avanza en un mundo en el que los árboles están mucho más alejados entre sí, por lo que se ve obligado a superar estructuras humanas ajenas a su mundo. Por lo general los viajeros son machos jóvenes que aún no han madurado, pero a medida que crecen se hacen más fuertes. Tarde o temprano llegará su oportunidad de medirse a un macho rival, siempre que sobreviva a las calles y los suburbios. Ahora en plena época de celo necesita encontrar una pareja si quiere tener descendencia este año. Desorientado no está seguro de a dónde ir ni cuándo tendrá que viajar para encontrar a una hembra. Sí, creo que busca el árbol equivocado. El viajero avanza por una jungla de hormigón y no por la que él esperaba. Cuanto antes salga de las calles y encuentre refugio más seguro estará nuestro viajero. En los suburbios hay pocos árboles en los que dormir por lo que busca donde puede. En este refugio provisional solo y sin nada que comer ¿cuánto podrá soportar este koala? Las investigaciones científicas de Petri en el norte de Brisbane han comprobado los efectos de este mosaico de bosques y suburbios. Cualquier koala que se aventura lejos de este bosque termina en las calles. Y los biólogos Catherine Dexter y David Black le siguen el rastro. Lo más interesante es que Petri es un hábitat bastante bueno para los koalas pero está cerca de muchas carreteras. A menudo encontramos a estos animales deambulando por los suburbios. Intentamos entender cómo afectan las áreas suburbanas a sus movimientos, cómo les afecta la población humana y por qué se mueven en ciertas direcciones. Recibo una señal clara en esa dirección. Está a unos 50 metros. El koala al que los biólogos siguen el rastro es un macho llamado Capitán Bogart. Los datos sugieren que él también es un macho viajero. Podría estar detrás de esas casas. Espera, creo que lo he visto. Sí, ya lo tengo. Vale, registra los datos. ¿Puedes echarle un vistazo? Sí. Vale. ¿Puedes ver la marca en la oreja? Sí, es el Capitán Bogart. Vale. No me puedo creer que esté sentado en el patio trasero con un perro. Los encontramos en lugares donde jamás imaginaríamos que querrían vivir. Por lo general, piensas que los encontrarás en un bosquecillo, pero a menudo los encontramos en los suburbios. Están muy lejos de donde deberían estar. David ha recogido grabaciones en vídeo de vecinos de los suburbios que han estado en contacto con koalas y ven algunas cosas bastante extrañas. Encuentro fascinante la forma en la que los koalas se relacionan con los suburbios. Los he visto en jardines donde los perros habían matado koalas antes. Es realmente desgarrador. En los suburbios ves conductas muy extrañas. Puedes encontrarlos en árboles muy raros y atravesando los jardines de las casas. Corren muchos riesgos atravesando este medio suburbano. Te das cuenta de lo amenazados que están en su vida diaria. La vida en la ciudad conlleva sus riesgos. Puede que los koalas empezaran su vida de una forma pausada. Pero ahora las autopistas atraviesan sus bosques natales. Más de un tercio de las muertes de koalas en el sudeste de Queensland se deben a impactos de vehículos. Cada año mueren más de 100 koalas en las carreteras. Los biólogos de la Universidad de Griffith ayudan a los koalas a moverse libremente sin tener que atravesar carreteras con mucho tráfico. Para ello plantan árboles en puentes para conectar los pasillos de los koalas y adaptan pasos subterráneos para animarlos a cruzar por debajo de las carreteras. Los coches constituyen la primera causa de muerte de los koalas. La cuestión que se plantea ahora es ¿usan los koalas los pasos subterráneos preparados para ellos? Queríamos conseguir pruebas visuales de que cruzan estas estructuras e instalamos cámaras en todos los posibles lugares por los que cruzan. No tenía muchas esperanzas. Sería fantástico ver un koala pero no es fácil. Primera hora de la mañana en la colonia y los koalas parecen no tener ninguna prisa. Una madre y su bebé saborean su desayuno. La cría ya tiene nueve meses y pasa casi todo el tiempo comiendo hojas de eucalipto. huele cuidadosamente cada hoja como precaución para evitar las más tóxicas. Los koalas tienen un sentido del olfato muy desarrollado y son muy exigentes con las hojas que comen. A pesar de que hay más de 700 tipos de eucaliptos su dieta se basa prácticamente en una treintena de especies. La cría sigue dependiendo de la leche materna y vuelve regularmente a su bolsa para echar un trago. a esta edad es más aventurera y se aleja de su madre para explorar el nuevo mundo. Pero cerca hay demasiados sonidos e imágenes que le asustan. así que decide que es mejor permanecer junto a su madre donde está caliente y segura. Al final de la primavera llegan las lluvias Es el comienzo de una severa estación en el sudeste de Queensland En esta época del año puede caer gran cantidad de lluvia al día empapando a la colonia de koalas Lo único que estos pueden hacer es esperar a que pase la tormenta El pelaje de la espalda del koala es muy espeso proporcionándole una almohadilla contra las ramas duras y aislamiento ante la humedad y el frío Aún así no es muy divertido estar bajo la lluvia Cuando escampa la madre y su cría tienen que comer para recuperar el tiempo perdido Los koalas solo pasan cinco horas al día activos y 19 horas durmiendo o descansando así que cada momento de vigilia cuenta llueva o brille el sol alimentarse siempre constituye la máxima prioridad A medida que los suburbios se extienden como un mar el hábitat del koala se ve reducido a pequeñas islas de vegetación El macho itinerante nunca conocerá el bosque nativo que conocieron sus antepasados en su lugar tendrá que enfrentarse a todas las tensiones que provoca vivir en la urbe Se sabe que los koalas viajeros recorren distancias de hasta diez kilómetros para encontrar una colonia pero en los suburbios actuales los eucaliptos necesarios para alimentarse son muy pocos y se encuentran muy alejados entre sí Y para empeorar aún más las cosas el macho viajero ha entrado sin saberlo en el territorio de otro macho Al macho residente no le hacen ninguna gracia a los forasteros y se asegura de que el viajero sepa que no es bienvenido en su territorio La ley de la jungla sigue vigente aunque esta sea una jungla urbana y los machos combatirán entre sí para dejar clara la jerarquía Una vez más el viajero es expulsado y atraviesa el arroyo para alejarse del territorio ocupado Su cuerpo está diseñado para trepar a los árboles por lo que no es particularmente elegante en el agua pero puede nadar a estilo perrito para ponerse a salvo Es persistente por una buena razón aunque el macho alfa le supere en tamaño el viajero tiene algunas posibilidades de encontrar una hembra si logra pasar inadvertido Los biólogos Catherine y David han sido testigos con frecuencia de disputas territoriales protagonizadas por koalas que están estudiando Hace pocos meses seguían a dos koalas Uno era Hendrix el macho joven al que colocaron un collar hace poco tiempo El otro era un macho alfa llamado James Su jerarquía estaba muy clara James tenía acceso a los mejores árboles e impedía a Hendrix usarlos Pero de repente todo cambió James se enfermó y tuvo que ser capturado y trasladado a un hospital para animales donde permaneció durante dos meses y medio Durante la ausencia de James Hendrix se apoderó de su territorio Finalmente cuando James fue puesto en libertad fue expulsado inmediatamente del bosque por Hendrix y obligado a vivir en los suburbios Lo interesante es como Hendrix que era el joven aspirante ahora se sentaba en los mismos árboles en los que antes se sentaba James James evidentemente tuvo que buscarse otro sitio para hacerlo tuvo que cruzar muchas carreteras y sortear vallas perros todo tipo de cosas Fue hace solo un par de semanas y seguía instalado en ese patio La importancia de este descubrimiento es que demuestra la velocidad con la que cambia la dinámica de una colonia cuando un macho desaparece o queda incapacitado por la enfermedad y la enfermedad es algo que los biólogos encuentran cada vez más Las infecciones por clamidia son endémicas en las poblaciones de koalas de Queensland y el poderoso Hendrix podría haber sucumbido a esta infección ¿Vamos a probar el otro ahora? Sí ¿El enfermo? Primero le echamos un vistazo y luego lo bajamos Vale Cuando encontramos un koala enfermo no descansamos hasta capturarlo lo antes posible para enviarlo al hospital para la fauna salvaje australiana porque es su mejor oportunidad para sobrevivir Tiene buen aspecto 119 Es bastante angustioso porque te encariñas con los animales y sientes que tienes que hacer algo por ellos Voy a examinarle la boca y le haré una revisión rápida Examinamos el estado del animal su pelaje los ojos Está respirando Bien 94 También realizamos una evaluación física examinando la parte posterior de los homoplatos para asegurarnos de que el músculo tenga el grosor idóneo y eso por lo general nos da una idea del estado de salud del animal Afortunadamente Hendrix solo tenía una infección leve y fue tratado y liberado de nuevo al cabo de dos semanas antes de que James tuviera la oportunidad de reconquistar su antiguo territorio Si la infección por clamidia no es tratada puede causar conjuntivitis y dejar ciego al animal También causa una infección del sistema urinario que decolora el pelaje de la espalda del koala Se está ensayando una nueva vacuna para la clamidia y se espera que reduzca el avance de la enfermedad La clamidia a menudo se extiende a través de la población de koalas por contacto sexual Pero a pesar de la amenaza de la enfermedad cuando la hembra está en celo y en periodo estral prácticamente nada puede detener el romance en la copa de un árbol Los movimientos hacia adelante y atrás de su cabeza pueden ser una señal de que la hembra está ovulando El apareamiento solo dura unos minutos y el macho desaparece rápidamente Los koalas macho no desempeñan ningún papel en la crianza Otros machos merodean por la zona pero sus posibilidades de tener suerte son desbaratadas de más de una forma Aparte de proteger a las hembras de los avances de otros pretendientes ha secretado un tapón gelatinoso que sella el aparato reproductor de la hembra Un último intento para asegurarse de que quede embarazada de su progenie Los hábitos reproductivos de los koalas están siendo estudiados por los biólogos Bill Ellis y Sean Fitzgibbon y recientemente han hecho un importante descubrimiento El hecho sorprendente que descubrimos fue que los machos dominantes residentes en una población solo son los progenitores de aproximadamente el 50% de las crías y esos machos transeúntes que vienen y van quien lo iba a decir eran los progenitores de las crías de la comunidad que estudiamos Me pregunto si otros chicos saben que estás aquí Sí Hay unas cuantas crías cerca Podría ser el orgulloso padre de alguna de ellas Sí Los machos transeúntes o viajeros son importantes para mantener la diversidad genética especialmente en zonas superpobladas y con tendencia a la endogamia Este es uno de los mayores problemas para los koalas en los suburbios En Cúmera en la costa dorada se ha construido un nuevo barrio residencial en torno a los restos de un bosque nativo En esta zona del bosque viven más de 15 koalas en un área en la que normalmente solo podrían vivir unos pocos Bill y Sean estudiaron a seis de esos koalas y siguieron sus movimientos durante cuatro meses para saber cómo les afectaba la superpoblación Como en el estudio de Catherine y David descubrieron que los machos habían sido expulsados del bosque hacia las calles circundantes No hay espacio suficiente para los koalas que necesitan vivir en esta zona Cuando hay demasiados koalas en un área tan pequeña se ven sometidos a una presión mucho mayor lo cual explica por qué en algunas de esas zonas aisladas y superpobladas encontramos muchas enfermedades Uno de los koalas que Sean y Bill han seguido es un macho adulto llamado Houdini Aquí es donde estábamos antes Como se ve está claro que llegó a una de estas vallas Houdini ocupaba una pequeña zona arbolada entre una carretera y algunas casas y luego intentó trasladarse a la zona boscosa central Pero ya estaba superpoblada así que los koalas macho le impidieron entrar a Houdini no una sino cuatro veces Houdini se vio obligado a instalarse en una zona intermedia Por lo general permanece en ese pequeño bosquecillo Sí Los koalas tienen evidentemente un sistema social muy complejo y está claro que lo que estamos haciendo con su hábitat está acabando con su sistema social En el sudeste de Queensland es evidente que la urbanización es el mayor problema al que se enfrentan Cada vez quedan menos bosques y los koalas logran sobrevivir a duras penas Madre e hijo se mudan A los koalas les gusta cambiar de árboles regularmente pero no es tan fácil cuando llevas un bebé de dos kilos y medio a la espalda La cría ya tiene un año y es demasiado grande para llevarla mucho tiempo Cada día que pasa es más curiosa y le gusta alejarse de su madre para explorar durante horas y horas Ya es prácticamente independiente Su madre ya no produce leche y no la puede amamantar Ahora depende por completo de las hojas de eucalipto aunque aún no se le da muy bien tragarlas Al igual que su madre sobrevivirá exclusivamente a base de hojas de eucalipto a lo largo de los doce años que viven por término medio A mediados de verano el macho viajero ha cubierto una larga distancia a través de los suburbios Han pasado cuatro meses desde que partió decidido a encontrar un hogar propio Su objetivo ahora es volver a la colonia de la que fue desterrado hace algunos meses El viajero se ha hecho más maduro y fuerte y se siente más seguro deambulando por el mundo Ahora sabe cuándo debe apresurarse Incluso en los grandes campos abiertos ya no le intimidan las criaturas de aspecto extraño El viajero está decidido a mantener su rumbo y es lo bastante valiente para seguir su camino Ha faltado poco Menos mal que las vacas no trepan a los árboles Tanta tenacidad ha sorprendido incluso a los científicos que estudian que estudian a los koalas y que obtienen datos sorprendentes en sus trabajos de seguimiento La autopista Bruce se encuentra a 4 kilómetros de Petri Es la arteria principal de Queensland Cuesta creer que un koala haya intentado siquiera cruzar una carretera tan transitada Pero eso es lo que los biólogos Catherine Dexter y David Black han venido a investigar Cualquiera pensaría que una autopista de seis carriles es un obstáculo insalvable para cualquier animal Sí, está en aquel árbol Muy cerca de la carretera Parece que no hacen ninguna distinción entre una carretera con tráfico y otra sin él Es como si algo les impulsara a seguir una dirección Han localizado al intrépido Capitán Bogart cerca de este bullicioso punto y ahora reconstruyen sus pasos para comprender cómo llegó hasta este lugar Sí, con el Capitán Bogart cuando pudimos quitarle el collar GPS descargar los datos y conocer sus movimientos vimos que había hecho un largo camino El registro de sus movimientos revela que el Capitán Bogart deambuló por un bosquecillo cercano al cruce más importante de la autopista Bruce Después cruzó un paso elevado yendo de un lado a otro y cruzándolo en no menos de cinco ocasiones Pero el viaje del macho itinerante no terminó allí Caminó por la autopista un kilómetro y medio y luego hizo algo que nadie creía que fuera posible cruzó la autopista los seis carriles Es una auténtica hazaña para un animal arborícola Cuando lo vi por primera vez no daba crédito a lo que estaba pasando me parecía una locura no creíamos que intentaría cruzar una autopista de seis carriles No creo que nadie haya visto nunca esta clase de interacción con carreteras y autopistas y la suerte que ha tenido de sobrevivir Hace dos meses Catherine y David instalaron cámaras espía en el interior de un paso subterráneo local para averiguar si los koalas lo usaban Hoy van a conocer los resultados Ya tengo las imágenes de la cámara Son imágenes del túnel captadas por las cámaras de vigilancia Vale La primera Oh, sí ¿Un iris? Sí Muy bonito Una iguana La calidad es bastante buena Sí, no está mal Algo oscura Oh, es un wallaby Sí, ahí sabe su cola Dios Creo Sin duda es un koala Vale La siguiente, la siguiente Oh, Dios mío Es increíble ¿Sabes lo que significa esto? Creo que hemos conseguido la primera imagen registrada de un koala usando un paso subterráneo adaptado Ahora que lo hemos confirmado podemos empezar a adaptar los pasos en otras zonas transitadas por koalas Este trabajo tendrá consecuencias a largo plazo para los koalas y les permitirá vivir en armonía con la gente Hoy es un gran día para un pequeño koala El joven ha alcanzado la primera etapa de la edad adulta Ya tiene 13 meses Su madre le hace saber con un mordisco amistoso que ha llegado el momento de que deje de depender de ella Es hora de que expanda sus horizontes y descubra cómo es el mundo al otro lado de la calle La madre observa como si le dijera a Dios Él permanecerá en las proximidades del hogar materno al menos durante el siguiente año No está acostumbrado a moverse al nivel de la calle y termina en el patio de una casa Es un lugar extraño con plantas exóticas y sonidos alarmantes Regresa a las alturas Dependiendo de lo fuerte que crezca en los próximos años se convertirá en un viajero vagando sin descanso por las calles o en un macho alfa que ascenderá a lo más alto de la sociedad koala Siempre que en el barrio siga existiendo alguna colonia que conquistar Cuando el verano termina la época de apareamiento del koala se acerca a su fin Durante seis meses los machos han demostrado su posición en la jerarquía y el premio ha sido aparearse con una hembra Pero el macho alfa no se separa de ella y sus intenciones son claras La ternura entre ellos desaparece Ella está preñada El sexo ya no le interesa por lo que rechaza al macho Contra todo pronóstico el macho viajero ha conseguido volver a la colonia Enseguida nota la debilidad del macho alfa y aprovecha la oportunidad para retarlo por el control del territorio Lleva esperando este momento toda la temporada de cría y no va a rendirse que ocurra El macho alfa se ve obligado a ceder su territorio al nuevo campeón. El viajero por fin ha triunfado. Se ha ganado el derecho a aparearse con esta hembra. Su fortaleza le ha mantenido con vida y le ha permitido alcanzar la posición más alta en la sociedad koala. Solo los más fuertes sobreviven a la vida en los suburbios. Los koalas se han adaptado a los cambios provocados por los seres humanos. Pero cada día quedan menos territorios naturales para los koalas de Queensland. La urbanización es la realidad a la que cada vez más y más koalas se tendrán que enfrentar. Si el koala logra seguir adelante con su leve existencia, es algo que solo el tiempo puede decir. La urbanización es la razón o no. La urbanización es lascenes para los que dejaron.